10 vestidos elegantes para eventos, reuniones o festividades. Hello darlings, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal, espero que hoy se encuentren muy muy bien. Yo soy Kelvin Ciso y con el video de hoy damos comienzo a una pequeña miniserie que estaré haciendo sobre vestimenta, etiqueta y protocolo que te van a ayudar a lucir fantástica, refinada y muy elegante en estas festividades navideñas. Ya sea en cenas de trabajo, con tus amigos e incluso con tu propia familia. Comenzando hoy con todas esas opciones de vestidos que te van a ayudar a proyectar una imagen mucho más refinada, de alto nivel y muy sofisticada. Sin más dilación, comencemos. Y nuestra opción número 1 es el básico de los básicos, un infalible que absolutamente no puede salir mal. Y este es el mini black dress o como decimos en español el pequeño vestido negro. Y esta es una pieza indispensable que realmente no puede faltar en tu fondo de armario y que sin duda alguna te va a sacar de aprietos cuando no sepas que ponerte para una ocasión. Todo esto va a depender muchísimo de la situación o el contexto del evento al que asistas, ya que normalmente este es un vestido como bastante plano y lo que lo va a elevar son los accesorios. Por lo tanto, dependiendo los accesorios, los zapatos, los pendientes y el bolso que agregues, va a lucir mucho más formal, más informal o más casual. Hay muchísimos tipos de mini black dress, unos más cortos, otros más largos, con escotes cerrados o incluso con escotes más pronunciados, algunos con mangas u otros sin mangas, algunos más sensuales, mientras que otros más reservados y recatados. Esto va a depender muchísimo de tu estilo personal y de lo que consideres que favorece mejor a tu cuerpo. Mi recomendación es que optes por un mini black dress que sea muy práctico y que se adapte a tu estilo de vida, que una noche puedas usarlo para una salida casual con amigas o que incluso puedas transformarlo para una ocasión mucho más formal. Para esto vas a requerir un vestido que sea plano, que no tenga un gran diseño, que no tenga muchos detalles, lentejuelas, pedrerías, ya que mientras más plano o sencillo, más alternativas vamos a tener para poder combinarlo de forma diferente y usarlo de una forma mucho más casual o incluso más formal. Todo dependiendo de los accesorios y complementos que le agregues. Y nuestra opción de vestido número 2 son los vestidos en tuit. Para los que no lo sepan, el tuit es un tejido de lana calada con un acabado bastante irregular, suele ser un poco elástico, grueso y bastante calientito. Es el tejido exacto que usan para las chaquetas de Chanel. Este es un tipo de material que me parece de lo más clásico y refinado, especialmente en los vestidos, ya que al ser un poco rígido, este va a definir y acentuar muy bien tu cintura y tus hombros, ayudando a dar mucha más estructura y forma a tu cuerpo, pero de una manera mucho más sutil, femenina y delicada. Nuevamente, hay diferentes tipos de vestidos de tuit. Hay unos que son más largos en forma de evasé, otros que son más cortos y ajustados, los cerrados en el cuello me parecen muy elegante. Esto va a depender ya, por supuesto, de tu gusto y de tu estilo. Por supuesto, este lo recomiendo más para esas personas que se encuentren ahora mismo, como yo, en una estación de invierno que hace un poco más de frío, ya que si lo usas en climas muy calientes, te va a hacer sudar, te va a dar comezón y no será lo más cómodo. Nuestro vestido número 3 son los vestidos rectos de cuello cerrado. Pienso que esta es una de las opciones más clásicas y atemporales, que no solo vas a usar en ocasiones de Navidad, sino que literalmente puedes usarlo para ir al trabajo, dependiendo donde trabajes, por supuesto, para otros eventos o situaciones formales. Puedes optar por este vestido en un rosa claro, o en un nude, un blanco, un azul bonito o un verde, cualquier tono que te guste. Lo que no te recomendaría tanto es que optes por un tono como el negro o el gris, que son tonos como muy serios y muy sobrios, ya que en sí el corte de este vestido es bastante recatado y discreto, y si optas por un tono como el negro o el gris, puede llegar a verse ya como muy aburrido o muy serio. O al menos que lo combines con complementos o accesorios con un toque de color, para elevarlo y quitarle como esa seriedad absoluta. Y nuestra opción número 4 es una opción mucho más sensual para esas chicas más atrevidas, y estamos hablando de los vestidos de seda atados al cuello, que deja en la espalda descubierta. Y digo que solo para atrevidas porque es un tipo de vestido que requiere mucha personalidad, seguridad y confianza en sí misma. Este es un tipo de vestido que va a hacer que todos volten a verte. Por un lado tenemos la seda o el satín que imita a la seda, pero que al final simboliza como ese lujo, y en sí el corte del vestido representa mucha sensualidad y feminidad. Ahora, lo que sí no te recomiendo es que uses este tipo de vestido para cenas formales de trabajo con tu jefe y tus compañeros, o incluso si estás en una cena familiar, ya que de repente puede ser demasiado. Pero si estás con tus amigos o en una fiesta de fin de año y quieres sentirte mucho más sensual y femenina, pienso que esto puede ser una opción muy adecuada. Y nuestra opción de vestido número 5 son los vestidos blazers. Y esta es una opción que me gusta bastante porque siento que combina la estructura y la formalidad de un blazer con la sutileza y la delicadeza de un vestido. Al igual que los vestidos de Tuit, trata de que estos sean más o menos estructurados en el área de los hombros y entallados en la cintura, de manera de que ayuden a definir mucho más tu silueta. Puedes optar por uno con mangas o sin mangas y en el tono que más te guste. Siento que es un tipo de vestido que proyecta como mucha formalidad, pero no ese tipo de formalidad de oficina como muy serio, sino todo lo contrario, como mucho más moderno y juvenil. Y nuestro vestido número 6 son los vestidos plisados. Los vestidos plisados son una opción muy adecuada para aquellas que quieran como estilizar su figura, ya que la fluidez de la tela en la que son elaborados normalmente estos vestidos, además de las líneas rectas que tienen, van a ayudar mucho como a proyectar esa verticalidad, ayudándote a disimular de repente algunas partes con las que no te sientas cómoda. No obstante, al mismo tiempo, toda esta fluidez también puede contribuir a hacer perder tu silueta. Así que si vas a optar por un vestido plisado, mi recomendación es que verifiques que tenga algo que enmarque tu cintura, o también puedes agregarle un bonito cinturón. De esta manera, toda tu silueta no se va a perder entre las líneas verticales y la fluidez de la tela. Y nuestra opción número 7 son los vestidos camisero tipo Carolina Herrera. Y esta es una opción más para esas personas que se encuentren en climas calientes, o caribeños, o incluso cerca de la playa. Ya que sí que son vestidos con una vibe mucho más veraniega, pero al mismo tiempo con un corte bastante clásico, atemporal y muy elegante. Y hago referencia a los vestidos camiseros de Carolina Herrera, porque esto ha sido un sello distintivo de su firma. Puedes optar por algunos con estampados de lunares discretos, o incluso con rayas verticales. O si ya te encuentras en un entorno como bastante playero, puedes optar por el clásico blanco que nunca va a fallar, o incluso algún tono neutro o tonos pasteles, como azul bebé, o un crema, nude, etc. Y nuestra opción número 8 son los vestidos midi. Los vestidos midis son esos vestidos que llegan por debajo de las rodillas. Estos los puedes encontrar en tafetán, seda, lana, o incluso tweed. Este es un tipo de vestido como bastante clásico y atemporal, pero para que no llegue a verse como muy anticuado, trata de elevarlo con accesorios, o algunos complementos de carácter mucho más moderno y vanguardista. Ya sea un cinturón bonito, o un bolso que rompa y haga contraste, unos zapatos originales, etc. De esta forma harás que tu look se vea como mucho más juvenil y actualizado. Y nuestro vestido número 9 son los vestidos con escote sabrina ceñidos al cuerpo. El escote sabrina es aquel que se ajusta a los hombros, cubriendo parte de ellos, pero aún así dejando ver un poco de las clavículas. Es un escote bastante elegante y muy femenino. Hay algunos de estos vestidos que pueden terminar con la falda en evasé un poco más amplia, otros que pueden ser más ceñidos y terminar en corte midi debajo de la rodilla, y otros que pueden ser más ajustados y más cortos. Esto va a depender mucho de tu estilo y con lo que te sientas más cómoda. A mi parecer me gustan más los que terminan en corte midi por debajo de las rodillas, pero que son ceñidos al cuerpo. Pienso que es una forma muy elegante, muy sutil de ser sensual. Recordemos que para ser sensual no necesariamente tenemos que dejarlo todo a la vista. Con un bonito vestido discreto que enmarque tu silueta, además de tu personalidad, tu postura y tus gestos, se puede llegar a ser mucho más sensual que incluso mostrando mucha piel. Y nuestra opción de vestido número 10 son aquellos de manga larga con cuello alto. Y nuevamente, esta puede ser otra opción para esas personas que vivan o se encuentren ahora mismo en climas fríos. Normalmente, este tipo de vestidos suelen ser en algodón o en algún tipo de lana para mantenerte calientita. Mi recomendación es que si vas a optar por este tipo de vestido, optes en color blanco, negro o beige, ya que es un vestido que le puedes sacar muchísimo partido no solo para festividades u ocasiones especiales, sino también para adaptarlo a tu día a día. Ya que es un vestido bastante cómodo y práctico que dependiendo los complementos y accesorios que le agregues, puedes llevarlo para algo mucho más casual y desenfadado. Bueno, my darlings, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado este video, estas 10 opciones de vestidos para lucir fantásticas y muy elegantes en estas fiestas navideñas. Si te ha gustado, déjamelo saber con un comentario, regálame un like y no te pierdas mis próximos videos donde estaré hablando sobre etiqueta y protocolo para cenas, eventos y reuniones formales. No olvides suscribirte a mi canal, me estarías ayudando muchísimo y gracias por estar aquí. Bye, bye, hasta la próxima.